Esta vida es esto. Como siempre, Roberto, es un gusto saludarte a la distancia. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias por invitarme al programa. Roberto, es que fíjate que hoy, como es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción o el Día Anticorrupción, pues obviamente en todos los países hay diferentes actividades para conmemorar esta fecha. Y una que nos ha llamado la atención es justamente la convocada por el presidente Joe Biden. Obviamente a través de la virtualidad, pero que ha excluido a algunos países de esta cumbre de la democracia. Si nos puedes comentar un poquito de qué países quedan excluidos. Y esta cumbre se desarrolla entre hoy y mañana. Roberto. Intentamos lo que ha pasado y después vamos a hacer una serie de conclusiones y recomendaciones. Bueno, el día de hoy el presidente Joe Biden inauguró la cumbre, la cumbre de la democracia en las cuales Estados Unidos seleccionó aquellos países que en la opinión del presidente Biden, del secretario Blinken y del señor Sullivan, que está en el Consejo de Seguridad Nacional, son aquellos países que están promoviendo la democracia. Dentro de eso, no se invitó a Honduras, no se invitó a El Salvador y no se invitó a Guatemala. Estos tres países los pusieron al lado de Venezuela y de Cuba, lo cual, en mi opinión personal, es un grave error de la administración Biden de mezclar estos tres países, que siempre han sido grandes aliados de Estados Unidos con países como Cuba, Venezuela, China y Rusia. Dentro de eso, esto es una alarma de cómo los Estados Unidos, especialmente la administración Biden, está viendo específicamente a Honduras, ya que esto tiene consecuencias con las exportaciones del país, con el tema de la inversión. Hablando hoy con amigos míos que están en Washington, me dicen que la exclusión de Honduras es debido al cansancio que tiene la administración Biden y además de eso, de la administración Trump, de tratar de detener los altos niveles de corrupción del gobierno saliente. Y está dando un claro mensaje a la nueva administración de la presidente Zelaya que los Estados Unidos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en el Triángulo Norte para evitar que se siga sangrando al pueblo, como dijo el asesor del Consejo de Seguridad Nacional Zúñiga, que en Honduras el gobierno estaba robándose alrededor de tres millones de dólares. Esto no lo digo yo, sino que lo dijo un miembro de la administración. Entonces, creo que hay una enorme oportunidad que la administración Zelaya entienda por el cual fue excluido Honduras y trabaje de la mejor forma, manteniendo obviamente sus relaciones con todos los países que ella quiera tener, pero sabiendo que Estados Unidos está en serio y sabiendo también que Estados Unidos es el mejor socio comercial y político que tiene Honduras. ¿Usted tiene alguna consulta, Leonel? ¿Cómo se miraría el proceso? Pues ya usted bien lo ha aclarado con respecto de que el nuevo gobierno pues tiene que poner pendiente a eso que está sucediendo. De esto de cara al próximo gobierno que comenzó el otro año, ¿cómo tendrían que trabajar con este gobierno? Aparte de que usted también lo menciona, que esto viene un claro mensaje pues con respecto a lo de la corrupción. ¿De qué manera tienen que integrarse para tener una mejor comunicación y ir trabajando de la mano con Estados Unidos? Bueno, primero que todo va a ser un gobierno cristalino y que todos los recursos que le entran al Estado le lleguen correctamente al pueblo. Lo otro es de que Honduras necesita detener la migración de muchos hermanos que están viniendo hacia los Estados Unidos y esa migración se debe a dos cosas. Una, la falta de trabajo. Y dos, el hecho que en los barrios marginados existe demasiados trímenes. Ambas de esas situaciones es obvio que el gobierno tiene que tener su plan, pero también tiene que haber un plan de inversión donde no solamente el gobierno invierta, sino que el sector privado también contribuye con el gobierno de Honduras. Lo que ha estado pasando en tu país en los últimos ocho años es que ha habido un terrorismo fiscal. A aquellos empresarios que no necesariamente participan de las ideas del gobierno le caen el fisco, le hacen una serie de reparaciones, luego cambian las leyes de inversión, no se aplican las leyes de inversión, y entonces se crean todas clases de competencias desleales, se quitan contratos, se asignan contratos, y se ha hecho todas clases de variedades que afectan a la inversión privada, no solo la inversión internacional, sino la inversión de los mismos hondureños. Y es que casualmente el capital, ya sea de hondureños como internacional, es que va a ayudar a que la economía de Honduras suba. Y cuando hay ese irrespeto a la propiedad, eso es grave. Entonces, respetar la propiedad siguiendo las leyes básicas es un hecho. Así es que yo te diría que es una combinación de cosas. Es cerrar la válvula de la corrupción, trabajar con el sector privado, y respetar a todos los sectores de la sociedad civil del país. Roberto, y fíjate que me sentí como, como decimos popularmente, ouch, porque nos compararon prácticamente al dejarnos por fuera con países como El Salvador, con quien Estados Unidos obviamente tiene algunos roces en estos momentos, países como Venezuela. Y bueno, pienso yo que aquí pagan justos por pecadores, porque obviamente esto está pasando a raíz de la mala gestión de estos últimos años. Pero viene un nuevo gobierno, y obviamente la tiene difícil. La tiene difícil cuando, pues, lamentablemente estamos en los listados de que nos han sacado, por ejemplo, de la Cuenta del Milenio y de otras organizaciones, por ejemplo, que eran de ayuda para nuestro país, que se fueron debido a la extorsión. Incluso había organizaciones en nuestro país que estaban, por ejemplo, norteamericanas, y que tuvieron que salir por mandato del mismo gobierno. Le dijeron, por favor, clausulen todas las actividades y regresen de nuestro país, porque por el tema de inseguridad no pueden continuar con su labor. Y todo eso. Entonces, la tiene difícil el gobierno de Xiomara Castro, pero está pagando por algo que ha dejado una mala imagen del gobierno que le antecede. Mira, Ana, fíjate que yo lo veo... Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que debido a estas enormes dificultades que tú estás expresando, yo creo que la presidenta electa, Celaya, la tiene más fácil que lo que pensamos. Y todo comienza con el autorrespeto de los pueblos, que yo estoy seguro que los mismos Estados Unidos están respetando una elección. Fueron los Estados Unidos quienes le puso presión al gobierno actual para que las elecciones fueran libres. Y eso logró que el pueblo hondureño se expresara y ella ganara arrolladoramente. Dicho eso, ella tiene en estos momentos una situación súper especial, porque aquí en los Estados Unidos, hablando con muchos amigos míos que están en el Congreso, Senado y en la misma administración, creo que ella tiene una excelente imagen y creo que si ella cumple todo lo que prometió durante la campaña, donde comenzamos con la honestidad, con solamente eso va a ser un enorme logro. Luego trabajar con todos los sectores de la sociedad civil donde están los trabajadores y el mismo sector privado. Y dentro del sector privado tú tienes no solamente los inversores hondureños, sino los internacionales que están dispuestos a apoyarla a ella, a invertir en Honduras, creando nueva fuente de trabajo. Y entonces cuando ella reconozca de que el gobierno de los Estados Unidos está súper descontento con este gobierno y que ha llegado hasta comparar a Honduras, con Venezuela, con China, con Rusia, con Cuba, que son países totalmente antidemocráticos, ella se va a dar cuenta que los Estados Unidos con ella sí va a poder trabajar. Bueno, Roberto, encantada de platicar contigo, como siempre tienes a bien participar con nosotros, aunque sea unos minutos, vía Zoom. Pero la verdad que has dicho algo muy interesante relacionado con el mensaje que nos deja. Así que poner las barbas en remojo y tratar de poner una mejor imagen en el extranjero y así podernos ganar esos lugares, en esas cumbres, en esas invitaciones tan importantes donde se abordan tantos temas de interés. Muchas gracias, Ana. Nada más quisiera añadirte de que cuando hay un gobierno saliente como el existente, hay que tener mucho cuidado de no firmar contratos en estos últimos meses que quedan, en estos últimos días, para que después el gobierno de la señora Zelaya no los vaya a rebocar. Hay que tener mucho cuidado porque ahí es donde se cometen la mayoría de los actos de corrupción en los últimos días de un gobernante. Bueno, ya lo hemos visto en el pasado y tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. 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 Gracias.